que onda amigos pues ahora vamos a aventarnos una rutita venimos pocos carros hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos para acá, no te vas a caer allá ya pasa pégate y sube en el jimmy y avanzamos por allá pero también es paso, la chiquen es allá derecho para arriba no te vas a caer no te vas a caer allá no te vas a caer allá no te vas a caer allá así es así ¡Eso! ¡Eso! ¡Bloqueala! Un poquito para acá, ahí, vente ya derecho ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bloque! Espérame Venga Tus llantas co-piloto, aquí Talió bien padre el vídeo Sí ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Como que se mueven los candados ¡Un poquito piloto! ¡Piloto! Sabes que siento que a lo mejor sí ya traes los baleros Y los que esté moviendo el candado Se lo voy a llevar Por eso se ponen duros Ahí despacito nomas Fíjate más con piloto Ya Está bien lo que pasa Dale, dale, dale Piloto Todo piloto El contrario ya, mira Dale, 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 no hay nada Ya se alista, ya visto Espérate más piloto Dale, dale, dale Más piloto Hasta que te voltees Ahí acelerale a fondo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, no hay nada Dale, dale, dale Tontito copy Vemonos a Escocha Dale 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 Espérate más bonito hinlek Tontito Hubo raro Tontito tube ¡Vamos! 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 ¡Ya vas a empezar a bajar! ¡Eso! ¡Ya bajaste! ay canija espera vente, vente así vas bien vente, así empieza poquito para allá, poquito nomás hacia copiloto vente, vente, empieza a enderezar empieza a enderezar poquito ahí vas, vente vente, vente vente, vente, vente vente, vente, vente vente, vente, vente vente, vente vente, vente vente, vente, vente vente, vente, vente vente, vente, vente vente, vente vente, vente 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 Saludos Vamos Esgar Eso mi chingón, piloto Otro gritito Asco piloto Que chiste wey, pasaste como si nada Quítale los bloqueos wey Para que te diviertas Para que te diviertas Copiloto Como si nada wey Ahí esta Con las 31 Vamos a meter llantas de Formula 1 Ah pues este wey Alguien chiquito cabe como si nada Entre las anjas Te vas a venir igual Pero sin soltar el acelerador constante Como venías Así Así Dale, dale, sigue, sigue, sigue No, no, no Ahí esta, ahí va, ahí va Eso Pero no, ya no des Otra vez para atrás poquito Impulso y no le sueltes Ahí, ahí Así como vas Nosotros te vamos diciendo El chiste es que pases eso Eso Vas bien, ya pasaste Lo más complicado Ya venga, venga Copiloto, copiloto Copiloto Y de a poquito Dele de a poquito Así, ándale Así Échale, échale Échale, échale Vas bien, vas bien Constante, constante Un poquito más copiloto Ahí, ahí ya Menos wey Se va a levantar mucho ahí Piloto, piloto, piloto No, 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 no ¿Qué hubo? Piloto y poquito para atrás No, ahí ya nomás dale piloto Y para adelante Ya sales Piloto y ya sales Ahí derecho Pero piloto, pues No, allá Para adelante Ah, sí Así, así Constante Ya va a salir Ya va a salir No puedes Venga Ya, para adelante La flor Estoy muy nervioso Yo, pues Sí, tú puedes Ahí Un poquito para atrás Con esa dirección Un poquito más Y ya levanta Porque ya Ahí Dale para donde quieras Tú Aguas marco Eso Eso Solo floje Solo floje Solo floje Un poquito para atrás Y lo mismo Leve para atrás Y otro acelero Así como vas Pero constante Igual Para que ya Salga No, ya Ya, ya, ya No, ya, ya, ya Otra vez lo mismo Paso detrás Vamos a agarrar más bolos Está pegando Sí, la panza Ahí Vamos a darle un poquito Un poquito más piloto En el tránser Y a la hora Que sube Pegue ahí Un poquito más piloto Y para arriba Así constante Como vas Ahí va, ahí va Más para atrás Ya, desde ahí Mira, ahora sí Vas a agarrar vuelo Venga, venga Sí se puede Sí se puede Y Santi No hay nada Con que pegue Tú dale Y ya iba Y le faltó Y le faltó altura Si pegan algo Ahora cálalo Hacia la derecha Nomás Nomás ponte atrás Cálalo hacia la derecha A lo mejor Si a la derecha No pega Bueno, más cuidado Con el jeep Allá el gris Vamos a calarle Un poquito más Hacia copiloto Se va hacia allá Sácalo hacia la derecha Porque a lo mejor Ahí como está pegando La panza Para que ya Para que no se Se atore con la panza Ahí Venga La otra Ahí derecho Piloto 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 No traje Piloto 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 Ahí No No Piloto 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 No Piloto Se te vino la llanta Para acá Pero ahí Dale poquito Ahí está Ahí está Piloto 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 Como vayas avanzando No forces la dirección Acelera Ándale Más 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 piloto No Dale para atrás Dale para atrás Y Y Y Y Dando piloto También Hacia atrás Hacia atrás Piloto 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 No Ahí ya Dale Dale piloto Ahí Para adelante Para adelante Eh Por No 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 forces la dirección Copy 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 Piloto piloto Ahí 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 Sí Piloto Menos No tanto No tanto Piloto Piloto ¿Piloto, güey, ya? Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Piloto, güey? ¿Piloto? Ahora copiloto, ahora copiloto Ahí está Ahí Dale, 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 dale ¿Piloto? Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Qué ando la floca? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ahí Más piloto Más piloto Ahí Ahí Más piloto Más piloto Copy 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 Es que sí trae... Atzin sí trae mucho flex y trae doble bloqueo Sí Y pistón De todo Piloto, piloto 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 no para ir que se suba que la flexee piloto ay voy a esperbar aquí piloto 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 ahí poquito copiloto ahí derecho piloto piloto ahí vente me escuché bien mayate ah pues las poteadas no hace nada no vos me ando cayendo piloto amigo más piloto ahí súbela copiloto copiloto piloto piloto copiloto copiloto ahí piloto 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 copiloto copiloto ahí está copiloto poquito copiloto 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 ahí ahí ya sales derecho piloto 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 copiloto poquito ahí ahí copiloto copiloto más copiloto más copiloto todo 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 más menos ahí ahí piloto 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 más piloto piloto ahí vente dale dale ya ya va a empezar ya va a empezar a subir atrás piloto ahí está ahí sales derecho como si nada y es que amigos ustedes dicen que esto no es deporte pero ahorita vine caminando hasta acá espoteando y grabando y ahora tenemos que regresar otra vez hasta ya caminando y luego son caminos no muy no muy buenos ahí está ahora hay que regresar y ese ya avanzó primero que no se caiga atrás con esa dirección dale 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 con esa dirección ya vas a empezar a subir aquí venga poquito copiloto ahí menos más bien copil, 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 copil y ahora sí ahí wey rozando rozando eh piloto leve 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 la wey copil espacio, despacio, despacio dale 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 con esa dirección no la muevas muevas la dirección vas a empezar a subir vas a empezar se nos cayó de atrás si le doy una garrota dale de para allá pero sería más piloto un poquito más piloto ahí ya me agarró ¿seguro? si, arriba no alcanzo a pegar ¿verdad? todavía no espérate ya es tu padre nuestro ¿qué? ¿qué? págala págala es agua o gasolina gasolina porque está bien inclinada más piloto bien por acá ya otro ya te sube más piloto más al abえ ¿qué horror? hasta acá sal agua sal 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Sale eso, cabrón! ¡Woo! ¡Woo! ¡Para grabarse aquí! ¡Para grabarse! ¡Echale, Marco! Estoy grabando. Quedamos que ya lo grabamos. ¡Piloto, piloto! ¡Poquito, poquito, piloto! Si no, desde ahí se va a caer la llanta trasera. Ahí vienes bien. ¡Menos, menos! ¡No, no, no, no! ¡Piloto, piloto! ¡Piloto, vas bien, vas bien! ¡Dale, pa' la foto, güey! La ventaja es que traes el louning, güey. Te sirve de protección. ¡Ya vas a caer, dale! ¡Listo, ya cayó! ¡Hora, ahora! ¡Copy! ¡Copy! ¡Poquito, así! ¡Lieve, ahí! No, el louning no la va a hacer, güey, con el largo. ¿No? No la va a armar ya. Dale despacio. Espacio, despacio. Con esa dirección, no la muevas. ¿Trae los dos bloqueos? Así, déjala. ¡Aprueba la dirección! ¡Ay, la de atrás, ahí va! ¡Ahí va bien, va bien, va bien! ¡Va bien, la de atrás! ¡Poquito piloto! ¡Poquito piloto, ahí! Es que la de atrás también está. ¡La punta que era de la trasera! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Ahí, menos, ahí, ahí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí va a caer, dale! ¡Ya vas a empezar a subir atrás! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí está! ¡Eso, cabrón! ¡Subiste, güey! Fíjate que te ayudó el Aunin a no pegar con el cristal, güey. ¡No te creas, güey! ¡No! Llegamos al área donde vamos a comer. Ahorita venimos por allá. Y ahorita vamos a subir a la peñita que está... Bueno, cualquiera de los dos caminos nos lleva la peña ahorita. Les sigo grabando. La estamos pasando de puro lujo. Bueno, ya terminamos de comer. Ya vamos subiendo hacia el mirador, la peña. Ahorita les sigo grabando. ¡Dale, dale, dale! ¡Más, más, 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 más! Ahora sí, todo copy. Espacio, espacio. Bien, más bien, más bien, más bien. Con esa decisión. ¿Fueres más copiloto? Ya está conmigo ahí. ¿Está bien, más bien, piloto? ¿Piloto? Piloto. Bien. Copiloto, poquito. Copiloto, poquito. Ahí. ¡Piloto, piloto, piloto, piloto! Ahí, derecho. ¿Ya saliste? ¡No, hombre! Y ahí está la Hilux. Ahí va, así, derecho, bien, más bien. Derecho. Ahorita es derecho. Derecho, derecho. ¿Oquito, copy? Menos. Derecho, derecho, derecho. Dale, 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 dale. Ahí está más, eso. Ahí está más, eso. Las cinco en sus aguas milagrosas. Ahí. ¿Está bien, copiloto, párrafo? Espacio, despacio. Espacito. Si puedes más, copi, dale. Si puedes más, copiloto, dale. Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Dale, 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 dale. Ponme otra dirección. Ahí sigue, ahí, rap. Te te vale aguantar un poquito, porque no pasa nada. Dale, 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 dale. Piloto. Pues ya está. No lo flojes, no lo flojes, no lo flojes. ¡Eso, chingos! Piloto. ¿Aliste? Ya se abrió mucho, se abrió mucho. No, güey, ahí se le va a resbalar, mira. ¿Ya viste? Hombre, así, dale. Ah, bueno, es que este no está ahí tanto de vuelta. No, sí, güey, más bien ahí se le va a resbalar, ya. A ver, ahí va. Ahí va. Ya vas a empezar a subir. Ahí empiezas a subir, venga. Es que si era más, poquito más para acá, para que no se le inclinara tanto. Ahí con la casita así. ¿Ya vas a empezar a subir? Ahí con la casita así te avienta, güey. ¿Ve? ¿Ve? Venga, para arriba. Enderezalo, enderezalo, enderezalo poquito, güey, endereza. ¡Eso! ¡Piloto! ¡Eso es muy feo! ¡Eso es muy feo! ¿Y cómo va a ser? ¡Eso es muy gratuito! ¡Eso es impresionante! Espérame, pared. Vente, ahora sí. Ve girando poco a poquito, copiloto. Vente, copiloto, copiloto. Poco a poquito. Ahí, poquito para allá. Un poquito. Vente, ahora sí. Espérame, para acomodarme. Vente, vente. Ya vas a empezar a... Dale, dale. Ya vas a empezar a subir atrás. Poquito piloto. Y listo, amigos. Ya vamos a llegar hasta arriba. Ahorita nomás me voy a esperar. Voy a ayudarles allá abajo a espotear. Ahora sí, vente. Poquito piloto. Ahí derecho. Empieza a girar copiloto. Gira copiloto. Empieza a girar poco a poquito. Se va a acomodar. Ya vas a salir. Constante para que meta el... Bloqueo trasero. Para acá. Ve mi mano. Ya saliste. Sí. y listo amigos por aquí camina uno y llega uno esa peña está muy bonita habitamos ir al mirador de este lado ya subimos y estamos empezando a bajar ya oscurecer ya les voy a dejar de grabar porque ya de noche nos bajamos más rápido y listo ya estamos aquí nomás que chulada de vista ya damos por terminado este vídeo qué opinan de la ruta tú también grita eso tu marco un gritito de esos nos despedimos con esta vista suscríbanse denle like nos vemos en la próxima no 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 Oye, no hay chiquen, hay otro chiquen. ¿Quién es la entrada de la red? 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 ¿Dónde veníamos?